Hola, bienvenidos a Conversando con Giu. En esta ocasión tendremos una gran invitada, la maestra en geografía Beatriz Reyes Reyes, con quien estaremos conversando sobre imágenes multiespectrales, coloreando lo invisible. Bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos. Hola, Bea. Hola, ¿cómo estás, Giu? Bien, aquí ya con un poco de problemas técnicos, pero afortunadamente ya los pude arreglar. Ya sé, qué bueno. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti por regalarnos esta hora de tu tiempo para estar con todos nosotros esta tarde. Con mucho gusto. Claro que sí. Bueno, pues vamos a dar inicio, te iré presentando. Bueno, eres bióloga por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tienes una maestría en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tus estudios más recientes se enfocaron en el área de geomática, así como el uso de datos geoespaciales y su análisis para la resolución de problemas. Tienes más de cinco años de experiencia en la rama de los sistemas de información geográfica y manejo de bases de datos, así que también como mucha experiencia en el diagnóstico de impacto ambiental. Sí, pues eso es lo que dicen al currículo. Bueno, pues para dar inicio, ahora sí que voy por la pregunta obligatoria que le hago a todos los invitados. Cuéntanos tu historia de cómo fue que decidiste estudiar biología. Pues mi amor por la biología surgió cuando yo estaba estudiando la preparatoria. Yo pues no había desde un inicio contemplado elegir la carrera de biología porque ni siquiera tenía como una idea clara de qué hacían los biólogos, ¿no? Entonces, pues nunca se me ocurrió de que, ah, quiero ser bióloga. El único contacto de que yo tenía con biólogos era por los programas de National Geographic donde veía a las personas cazando animales y así, ¿no? Entonces esa era como que la idea que yo tenía, de que los biólogos saben de plantas y de animales, ¿no? Claro. Pero cuando yo entro a la preparatoria y tengo una clase de biología con un profesor que se llama Francisco, no me acuerdo su nombre, pero daba en el CCH de Naucalfan, empieza a surgir como mi interés por esta carrera porque él nos contaba todas sus experiencias así como con brillo, o sea, cuando nos contaba algo, sí, se le veían sus ojos así de que lo había disfrutado muchísimo, ¿no? Y entonces ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta de que la biología, pues, estudia muchísimas cosas, no solamente son animales y plantas. Entonces, ¿cómo? Digo, por supuesto, sí, que es una carrera amplia, digamos. Sí, y es que es algo que no sabemos. Realmente me gusta mucho y me agradó la idea cuando tú me invitaste a estas pláticas porque es de verdad, pues, decir un poco más de lo mucho que pueden hacer los biólogos o en las ramas donde se pueden desarrollar, ¿no? Entonces, también otra cosa que me gustó o por lo que yo elegí la carrera fue porque quería explicarme las cosas. O sea, yo quería estar, no sé, ir a la montaña o estar en cualquier lugar y saber por qué lo que yo estaba viendo era de esa forma, ¿no? ¿Por qué la vegetación se es verde? ¿Por qué el agua es azul? ¿Por qué este suelo es muy diferente al que yo encuentro en otra parte del país? Entonces, todo eso, pues, fue como cuando yo decidí que quería estudiar biología porque quería conocer muchas cosas, quería entender el mundo, el entorno a mi alrededor. Entonces, fue por eso y, pues, gracias a la inspiración de un profesor. Qué bonito que encontraste, gracias a ese profesor, tu pasión y mira hasta dónde has llegado. Sí, sí, incluso recuerdo una vez en una... Nos llevó como fuera de la escuela, en una práctica, pues, no sé si podemos decirlo, como de campo. Nos llevó, precisamente, a la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, donde yo estudié. Nos llevó a ver que hay un vivario, un acuario y un jardín de plantas. Sí, un jardín de plantas. Y yo cuando llegué ahí vi como que toda la vibra de los estudiantes. Ahí, este, pues, afuera del vivario manejando las serpientes. En el acuario pasamos a ver cómo daban el mantenimiento a las peceras. Las plantas, cómo las tenían bien cuidadas. Y entonces fue cuando yo tuve mi primera experiencia ahí en Iztacala. Y dije, aquí un día yo voy a estar tan bien echada en el pasto como esos chavos estudiando, leyéndonos. Yo un día voy a estar aquí. Y entonces, pues, ya de ahí no quité el dedo del rengón. Ay, qué bueno. Y lo conseguiste porque finalmente, pues, entraste a Biología y justamente en esa facultad, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu experiencia como estudiante? Pues, fue muy padre, la verdad. Desde que entré a la carrera, fue, pues, mi vida cambió. Cambió mi vida porque cambió la forma en que yo percibía las cosas. Fue difícil. Bueno, en el primer año no, la verdad. Pues, entras y lo único que quieres es así como, pues, no sé, estar en el desvare, ¿no? Bueno, por lo menos yo. Sí. En el primer año me fue muy mal en mis materias. Reprobé como dos, yo creo. Porque siempre estaba con mis amigos en fiestas. Pero ya después, pues, como hay filtros, si no pasas alguna materia, pues, después ya no puedes pasar al segundo semestre. Entonces, pues, ya fue cuando me cayó el 20 de que no puedo seguir así, tengo que echarle ganas porque no puedo estar perdiendo un año de estudio completo por algo, ¿no? Por supuesto. Ya fue cuando le paré y ya me enfoqué mucho y dije, bueno, pues, ya lo que viví, ya viví. Y entonces ahí fue cuando, pues, ya cambió todo, cambió mi forma de ver las cosas, de entender los procesos, por qué pasaban. Y, pues, sí fue difícil porque siempre los finales de semestre se te juntan mucho, pues, los trabajos finales, los exámenes. Entonces, era, fue difícil, pero finalmente no era algo imposible de lograr. Y la experiencia como estudiante, pues, la recuerdo con mucho amor y mucho cariño por las personas que conocí, por los amigos que sigo teniendo contacto, los maestros. Entonces, sí, fue una experiencia muy buena. Ok, por ahí nos pregunta Georgette, que dice que qué es un vivario. Vivario. Un vivario es un lugar donde tienes así animales específicamente como reptiles, anfibios. Entonces, era ahí específicamente en la Fesis Tacala, era un lugar donde cuidaban a este tipo, a este grupo de animales, a los reptiles y a los anfibios. Entonces, bueno, regresando un poquito a esto de la carrera y todo eso, cuéntanos un poco de, ya ahora sí, de qué trató tu tesis, cómo llegaste a tu línea actual de investigación, a esa apasión por la que. Pues, yo, yo empecé a tener ya materias como de manejo de recursos naturales en los últimos semestres de la carrera. Y entonces, pues, ahí fue cuando me di cuenta que eso es lo que me gustaba, ¿no? Como hacer planificación, como tener, no el control, pero saber que es imposible detener como el avance de la actividad humana. Es necesario, pues, no sé, de pronto, pues, extraer madera, talar árboles, hacer una carretera. Pero, pues, eran cosas que se tenían que hacer bien y planeadas, ¿no? Entonces, cuando yo tomé esta clase de manejo de recursos naturales, me gustó mucho esto. O sea, no decidí enfocarme como en un grupo taxonómico o de plantas, sino más bien como el medio físico. Y entonces, llevé varias materias que se, pues, tenían relación a esto. Y una de ellas fue una materia que se llama Sistemas de Información Geográfica. Entonces, me gustó mucho. En ese entonces eran como que los principios de los sistemas de información geográfica. O sea, ahorita un programa muy utilizado en esta rama es el ARGIS. En ese entonces todavía era ARGVIEW. Era, pues, muy viejito, ¿no? Sí. Pero, pues, podías ahí meter capas de información como vegetación, tipos de suelo, y analizar o obtener información. Aquí ya venimos a lo que se llama la teledetección o percepción remota. Que básicamente es un área de estudio donde tú eres capaz de extraer información de cierto lugar. Aunque estés, pues, en tu computadora, ¿no? O sea, vía remota, tú estás sacando información de una zona de estudio y no es necesario que tú tengas que estar ahí. Entonces, eso también me gustó mucho, que podías hacer como estudios agarrando escalas de estudio o áreas de estudio más grandes. Y no necesariamente tener que ir a muestrear todo el área, ¿no? Entonces, me gustó tener esta facilidad de encontrar información y sacar información de un lugar, aunque no tuviera yo los recursos para ir a hacer un muestreo completo. Ok, sí. O sea, estas herramientas, como tú bien lo dices, dan esa facilidad, ¿no? De trabajar ciertas áreas y sin necesidad de ir, ¿no? Físicamente. Y qué padre que te interesó esto, porque es súper importante. Sí, la verdad es que se puede, pues, utilizar para cualquier rama. Yo he estado trabajando o dándole uso utilizando estas herramientas para diferentes enfoques, ¿no? Uno en especial. Cuando yo, bueno, regresando como a lo que me preguntabas de como mi tema de tesis, en la carrera fue de diagnóstico ambiental. Yo hice un estudio de una evaluación de cómo estaba impactado o cuál era el estado de la Sierra de Guadalupe en la parte de Huacalco. Yo fui un año a muestrear, pues, muestrear, perdón, lo que es, pues, casi todo, ¿no? Suelo, vegetación, fauna, cuáles eran las actividades antrópicas que se estaban presentando en el lugar y cómo estaban impactando, ¿no? Entonces, ya hicimos un estudio detallado, se hizo la cartografía, se propusieron como medidas de manejo, de reforestación con especies naturales, este, pues, así como planes para que la Secretaría de Desarrollo Natural, que estaba ahí administrando esa área natural protegida, pues, lo pudiera tomar en cuenta, ¿no? Tener como que más herramientas para tomar decisiones en el cuidado. Claro, esa es la importancia más que nada, ¿no? Para hacer un buen uso, digamos, como que de suelos y todo eso, ¿no? Sí, y ya después, pues, yo cuando terminé mi, de estudiar mis créditos, no me titulé luego, luego, porque, pues, la, la tesis sí fue, que todo, ya sabes, que todos dicen, no haga tesis, porque es un show, es, pues, no sé, un, un mundo de información y te vas a tardar mucho. Y, digo, pues, no importa, ¿no? Yo quiero hacer esto porque quiero desarrollar bien mi tema. Sí, esa era tu área. ¿Eh? Digo que esa era tu área, ¿no? Que tenías que enfocarte justamente en eso y, pues, trabajar en ello, ¿no? Sí, entonces, nada más un año estuve muestreando, un año estuve obteniendo datos y ya otro año me la aventé en la, en la redacción y el análisis de los datos, pero mientras también entré a trabajar a, a una consultoría ambiental que se dedicaba a hacer, pues, pues, en general como tramitar los permisos que te pide la ley para que tú puedas construir un nuevo proyecto. Exacto. Y, en esta empresa, los proyectos que manejaban eran específicamente como de carreteras. Entonces, teníamos que ir a los sitios donde iban a construir nuevas carreteras o iban a hacer modificaciones, ampliaciones, lo que sea, para evaluar el, el impacto ambiental y proponer como medidas de mitigación porque, pues, la ley te pide siempre un documento o varios documentos para que te den el permiso. Exacto. Y, y entonces, aquí en, en este primer trabajo me topé con todo, pues, con el mundo real, ¿no? Sí. De que tú lo visualizas así como bonito y si yo propongo estas, estas medidas, pues, esto va a ser y como que tú lo mejor, ¿no? Y ahí te das cuenta de que, pues, no, realmente no, las, las medidas que, que se hacen de mitigación no siempre son las más adecuadas para las zonas, sino a veces se hacen o las más baratas o las que están al alcance, las que tú ya eres experto, no sé, ¿no? Claro. Y también, otra cosa con la que me encontré fue que siempre era como un retrabajo porque nos mandaban así como el trazo de la carretera, íbamos, muestreábamos, sacábamos la información y resultaba que pasaba por, no sé, un, un bosque de, de, pues, que no se puede talar o a veces manglares, o sea, lugares donde no podías pasar porque tenían cierta restricción o, o de ley o social, ¿no? Claro. Y entonces siempre era de que, no, pues, ya, ya nos frenaron el, el proyecto porque, pues, por aquí ya no se puede construir, ¿ahora qué, qué hacemos, no? No, pues, ahora busca, ¿no? Lo que hemos hecho en campo y de, y de gabinete, pues, ya no servía porque ahora ya no iba a pasar por ahí. Bueno, sí servía para decirte que no se podía pasar por ahí, pero ahora teníamos que ir al otro lugar, al nuevo lugar y volver a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, muchas veces estuvimos así retrabajando y, y ya fue cuando me di a la tarea o me dieron las ganas de estudiar la maestría, pero ya en, en geomática, en geografía, para meterme más de lleno al estudio de los sistemas de información geográfica. Guau, súper interesante. Sí, justamente era lo que te iba a preguntar, ¿no? De cómo fue ese paso, ¿no? De por qué tomaste esa decisión de estudiar ese posgrado que es sumamente importante. Sí, porque con base en estos problemas que recurrentemente surgían del cambio de trazo por no contemplar desde un inicio de la planeación varias, o varios, varias variables, pues, yo dije, pues, es que tenemos que hacer algo, ¿no? Y entonces mi idea de, o trabajo de tesis de la maestría surgió desde este momento. Yo quiero, o quería hacer un, un programa, escribirlo, no sé, tipo ARGIS, pero donde tú le pudieras meter como toda la información posible, ¿no? Ha habido y por haber desde hidrografía, geoformas, todo este, el suelo, las comunidades, como agarrar mucha información y, y pues ponerla tras la parla y que ya el algoritmo, el programa te dijera como la mejor ruta, elegir una mejor ruta por donde pudieras pasar la carretera sin que hubiera tanto impacto, ¿no? Genial. Y ese era el ideal, pero pues ya otra vez llegué a la maestría, platiqué con el asesor y dijimos de que no, pues es que sí es un, pues sí es mucha chamba, la verdad, para, para dos años de la maestría, no creo que, que, que acabemos, entonces hay que delimitar más como tu proyecto, ¿no? Y dije, bueno, pues, y entonces, pues ya, ya no se terminó haciendo este programa que estaba en mente, pero hicimos otro que fue para evaluar la fragmentación. Entonces, este asesor, Jean-François, era experto o se, se, su área era como que también los sistemas de información remota, pero él describí sus, sus propios proyectos, sus propios softwares, perdón. Ok. Él no utilizaba como los que ya estaban hechos, argis, cujis, envi, todos estos, no los utilizaba, él desarrollaba y con programación sus propios algoritmos y él hacía, pues, lo que quería, ¿no? Básicamente era como pequeños, ¿cómo se dice esto? Aplicaciones como ejecutables que se especificaban en hacer una función y, y ya, pues, tú elegías el que tú querías. Entonces, entonces, ya armamos como este programa, este algoritmo que tú metías una imagen de, de vegetación, de, de tu área de estudio y era capaz, ándale, sí, módulos, módulos ejecutables. Qué bueno, ¿qué me recuerda este? Este, y, y ya, o sea, darte cuenta que metías la imagen de, de la vegetación y ya te sacaba el programa, las variables, como son, pues, el tamaño de los parches, cuánta distancia había entre ellos. Así como muchas cosas también te hacía como una zona antes de la fragmentación, como si, si encontraba dos parches de la misma vegetación, asimilaba que, o bueno, sí, daba por hecho que era como, como antes, una masa unida y ya te podía sacar como que una, una área antes de la fragmentación y ya podías tener un, un, un comparativo de cuánto había avanzado la fragmentación, ¿no? ¿Qué, qué, qué porcentaje? Qué genial todo eso, todos esos algoritmos que desarrollaron, ¿no? O sea, tú lo cuentas así con una facilidad neta que, que da, este, da hasta envidia porque cómo manejas todos esos temas, ¿no? Sí, pues, o sea, sí, a veces creo que doy por hecho muchas cosas que, que tengo en mente y, y a veces ese es mi problema, que cuando hablo con las personas y les cuento algo, creo que están, que, que saben o conocen de lo que yo sé, ¿no? Malamente. Sí, entonces, ahí cuando haya como que alguna duda o que me adelante mucho, pues, por favor, pregúnteme. Que vayan dejando sus preguntas en los comentarios o dudas, ¿no? De algún término o algo así. Sí, sí. Bueno, entonces tú desarrollaste, digamos, también un algoritmo para hacer todo esto, para ver, ¿no? Una fragmentación de una cierta zona. Sí, desarrollamos el algoritmo y también, pues, como que desarrollé nuevos métodos porque quería utilizar la tecnología LIDAR, que es básicamente un sensor. Hay diferentes sensores para obtener información por medio de la teledetección, ¿no? Pueden ser por imágenes de satélite, pueden ser por, por estos que se llaman LIDAR, que es un sensor, que él emite pulsos como de luz, se llegan a la superficie y el sensor mide cuánto tarda esta luz en volver a regresar al sensor. Y con base en eso, en el tiempo, te puede ubicar como, te puede hacer como un modelo de la superficie, ¿no? Porque, por ejemplo, objetos, edificios que son muy altos, van a tardar un menor tiempo en llegar al sensor que si llega al suelo o donde hay como una, no sé, un cráter que está más abajo. Entonces, te va haciendo como que un modelo súper detallado de la superficie. Ok. Entonces, como yo no encontraba métodos para utilizar esta información, pues tuvimos que escribir como... Crear el tuyo. Ajá, crear. Entonces, eso también, pues, me gusta porque, pues, es como que, sabes, empiezas a aprender a manejar métodos y herramientas, y ya después, si tú no encuentras algo que ya está escrito en bibliografía, pues, tú lo puedes desarrollar. Es como aprender a cocinar, ¿no? Si sabes, si sabes cómo capear el huevo, puedes capear no nada más los chiles rellenos, sino también brócoli o lo que tú quieras, ¿no? Claro. Puedes utilizarlo como tú quieras. ¡Qué genialidad! Por aquí nos pregunta Georgette, ¿en qué lenguaje lo desarrollaron? En C++. Ok. Sí, porque ese era como que, yo no soy programadora, yo soy bióloga, entonces sí me apoyé mucho en mi asesor, y él era el lenguaje que era su fuerte, ¿no? Con el que tenía casi todos sus otros algoritmos, sus algoritmos, y ya, sus módulos ejecutables. Ah, ok. Y entonces también por aquí nos preguntamos eso. Ok, ok. Igual pregunta Héctor Iván, dice que, además de la biología y para el manejo de recursos naturales, ¿en qué otras áreas se utiliza los SIC? Pues, en muchísimas, casi te digo en todas, pero donde yo lo he aplicado también, es, por ejemplo, en sacar la cartografía electoral, cuando fueron las elecciones presidenciales, las pasadas, donde participó el bronco, me vine para acá, para Monterrey, a trabajar como haciendo cartografía electoral. Entonces, esa es otra área donde también se pueden utilizar. También, pues, he trabajado en Zagarpa, utilizando, esto no fue tanto como un SIC, fue algo más amigable, fue Google Earth. Teníamos que actualizar el padrón de la Zagarpa, porque Zagarpa da como ciertos apoyos a los productores agrícolas, y para que ellos reciban su apoyo, pues, obviamente, tienen que estar registrados en un padrón. Y entonces, estuve trabajando un tiempo ahí, como supervisando a la gente, a los técnicos que tomaran bien las parcelas dibujadas en Google Earth. Y, pues, ya nada más los administramos como en una base de datos. Ok, o sea, definitivamente las SICs nos sirven en casi la gran mayoría de las áreas, ¿no? En todos lados. En minería también lo he ocupado, no para saber exactamente qué minerales hay, pero, por ejemplo, ya en un proyecto minero establecido, hubo una vez donde, para talar como cualquier zona forestal, la ley te exige que tú pidas permiso, porque tienes que resarcir los daños, a ver qué talaste, cuánto, qué especie, qué volumen de madera, ¿no? Entonces, cuando trabajé para una minera allí en Oaxaca, fue porque ellos ya tenían establecida su mina, su polígono, pero querían como que hacer otras construcciones dentro de su zona de explotación, querían construir nuevas oficinas y para esto tuvieron que quitar alguna vegetación. Entonces, ahí el problema fue que no pidieron este permiso y ahora el problema que tenían era que no sabían cuánto exactamente habían tirado de vegetación. Y para eso utilizamos otra vez los SIGS, utilizando imágenes de satélite de años anteriores al proyecto y ya después hicimos la comparación de qué había antes de que se hiciera la construcción y ya después qué se había quitado. ¡Wow! Pudieron viajar en el tiempo, por así decirlo, para ver qué era lo que había antes, o sea, qué tamaño, digamos, de vegetación era lo que habían modificado. ¡Qué padre! Sí, porque también todos los objetos de la superficie emiten, absorben y reflectan cierta energía dependiendo de sus propiedades. Entonces, a esto se le llama firma espectral. Y ya hay muchas bibliotecas donde se encuentran registradas estas firmas espectrales, que es básicamente la energía que estás emitiendo o que estás absorbiendo. Las plantas tienen una firma espectral diferente a la del suelo, a la de un lado, a la de la nieve. Y entonces, haciendo uso de, o teniendo el conocimiento de cómo es este comportamiento de la energía, tú puedes, pues, básicamente hacer lo que quieras, ¿no? Si quieres hacer un, como, clasificación del uso del suelo de un área de estudio, lo puedes hacer porque, pues, hay zonas urbanas que reflectan mucho y se ven blancas. La vegetación, pues, sabes, que reflecta como en el infrarrojos. Si quieren, para que no esté así yo hablando como loca, pensando que todos tenemos el concepto claro, preparé como una imagen que quisiera mostrarles para que veamos un poco esto de qué es el espectro electromagnético y cómo se usan o cómo se utilizan las imágenes de satélite sabiendo esto, ¿no? Claro. Qué genial. Gracias por hacerlo. Igual a todos los amigos que están conectados, igual los invito a que vayan dejando sus preguntas para Bea o algún comentario que le quieran hacer llegar. Sí, cualquier duda que tengan, este, si los puedo apoyar, con todo gusto, miren. No sé si alcanza a ver bien aquí en la tele, pero lo que tenemos aquí atrás es el espectro electromagnético. Ajá. Es la, básicamente, toda la energía tiene un comportamiento diferente, diferente longitud de onda y diferente frecuencia. Entonces, lo que nosotros somos capaces de ver con nuestra maquinaria ocular que tenemos es únicamente el rango del espectro visible, que sería nada más esta parte que está aquí. Ajá. Nada más podemos ver como de punto 4 al punto 7 de todo, de todo el espectro completo. Entonces, vemos los rayos, bueno, tenemos dentro de este espectro los rayos gamma, los rayos X, las microondas, las ondas de radio. Y lo que les comentaba, nosotros nada más podemos ver esta pequeña parte. Lo que hace y cómo funcionan los sensores que toman las imágenes de satélite, es que cada, cada sensor está calibrado para tomar la información de cierta, de cierta, de cierto rango en todo este espectro. Ok. Entonces, lo que hace el sensor es que toma una misma escena, pero en diferentes bandas o espectros, se les llama. Y entonces tú tienes una misma escena, pero con diferentes datos, o sea, con datos que nos van a dar información del infrarrojo, del rojo, del verde, del azul. Y entonces aquí, aunque nosotros no podamos ver el infrarrojo, podemos poner esta capa en un canal de rojo, por ejemplo. Y entonces así ya podemos ver, ya podemos ver cómo los objetos de la superficie que están reflejando en esa energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, la imagen que teníamos aquí, en el flyer, la que utilizamos, no sé si se puede ver bien, pero es una composición de utilizando las bandas del verde, el rojo y el infrarrojo. Porque de acuerdo al registro de la firma espectral que tenemos en cuanto a vegetación, sabemos que la vegetación es verde porque es la energía que refleja, la que menos ocupa. La energía verde, como no le sirve tanto, pues es la que refleja y por eso nosotros vemos las plantas de color verde. Pero absorben el infrarrojo para poder hacer la fotosíntesis. Y entonces, si ponemos estas capas en diferentes colores, en diferentes canales, que puede ser rojo, verde o azul, Podemos ver que ahí lo que vemos rojo más rojo intenso, podríamos decir que es vegetación vigorosa o vegetación sana con humedad, con buena humedad. Ok. Lo que se ve muy negro podrían ser suelos húmedos. Lo que se ve verde, pues son como suelos desnudos sin vegetación. Y también lo que se ve en la esquina de la parte superior, sí, en la esquina superior izquierda, vemos que se ven como tonalidades rojos, rositas, verdes. Esto es porque pues la vegetación en algunos lados puede ser que no está tan vigorosa, que está tal vez enferma, que tal vez está, pues el suelo está desnudo. Entonces, conociendo todo este comportamiento, podemos nosotros ver como esa parte del espectro que no pueden captar nuestros ojos. Podemos verlo gracias a estos sistemas de información geográfica. Y, pues, básicamente lo podemos utilizar para todos. Se utiliza para clima, para, por ejemplo, a mucha de tu comunidad que es de biología marina. Sí. También el agua reacciona diferente si tiene algas, si está transparente, si tiene mucha turbidez. Entonces, pues es un mundo todo esto de los SIGs y de las imágenes de satélite. No sé, no sé si hay algo como que se me está pasando o alguna pregunta. Estoy hablando muy rápido. No, va súper bien. O sea, yo estoy encantada. O sea, ahorita que nos explicaste todas estas imágenes y todo el espectro y cómo es que justamente este láser ayuda. O sea, ya se me están dando unas ideas. Y ahorita que dices que en el océano también. O sea, se puede hacer, se puede aplicar en todo. O sea, bueno, ya. Podemos utilizar imágenes de satélite o imágenes radar. Que las ondas de radar, pues no importa que haya nubes porque las va a atravesar. Por su longitud de onda va a llegar hasta la superficie. No es como la longitud en el espectro visible. Entonces, todo esto depende de lo que tú quieras trabajar. O sea, de tu tema de estudio, también si es muy amplia tu superficie o si es más corta, también tienes que contemplarlo para saber qué tamaño de pixel vas a usar en tu imagen, qué tipo de satélite. También hay satélites que pasan cada cierto tiempo por un mismo lugar. A esto se le llama resolución temporal, que es cuánto tiempo se tarda el satélite en pasar por esa misma zona. Hay unos satélites que tardan un mes, hay otros que tardan horas, hay otros que tardan días. Entonces, también la elección de uno u otro va a depender de lo que tú estés estudiando. Claro. Qué genial todo esto que nos dices, ¿no? De piensen bien qué es lo que quieren hacer y es como de qué herramienta geospacial utilizar, ¿no? O cuál es la que te va a servir mejor, ¿no? Sí. Y ahora sí que tenemos a ti, si tenemos alguna duda, te podemos preguntar, consultar. Ajá. Por aquí pregunta Héctor, Iván dice que si existen limitaciones legales al utilizar esto o se puede ver todo el mundo con este sistema. O sea, hay como páginas donde tú puedes descargar libremente las imágenes de satélite. Hay ya bibliotecas que si gustas luego te paso los links para que los compartas. Sí. Donde tú puedes buscar tu área de estudio. No es tanto como que haya un problema legal o no, porque si ya es información abierta que, pues, está en la nube y tú la puedes descargar. Más bien la cosa es cómo vas a utilizar esta información. Y también las imágenes que están libres como para bajar al público en general, generalmente no tienen tanta resolución o definición en su pixel. Son imágenes que su pixel son, no sé, por ejemplo, de 50 metros quizás. Y no vas a tener bien la definición de, por ejemplo, si quieres sacar algo de casas, como definir bien predios o algo así, necesitas utilizar imágenes con el tamaño de pixel mucho más definido. Pero hay sensores que ya te sacan píxeles del tamaño de 5 centímetros, de un metro. Entonces, ahí tú ya puedes tener una definición de la superficie muy exacta. Y estos generalmente los que tienen mucha definición son de paga. Tú tienes que comprar las imágenes. Sí, pero también, pues, ya puedes utilizar drones o aeronaves. Ya no también se limita a satélites. Ok, bueno, igual, pregunta de Alecto, si es necesario un estudio de suelo en un área donde no haya fotos recientes, ¿qué se puede hacer para conseguirlas? A ver, sí, pues, hay como las imágenes que tienen una resolución muy detallada, que sería la resolución espacial. Tú puedes contratar servicios que ya se especializan en sacar las fotos que tú quieras, de acuerdo a la definición que necesites. Ajá. Vale. Bueno. También, si quieres hacer como un estudio de antes, puedes utilizar imágenes previas o elegir el año, porque ya también esto es como una biblioteca que se tiene, pues, desde que empezaron a funcionar esta tecnología. Entonces, sí hay como información que tú puedas buscar de diferentes. Bueno, invito a todos los que están conectados que vayan dejando sus preguntas o dudas. Mientras tanto, Bea, nos puedes compartir cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado al trabajar con este tipo de sistemas, o como vivo en un lado, no sé. Pues, yo, los mayores retos que he presentado, creo que siempre los, se me han hecho al principio de cualquier cosa, al principio de un nuevo trabajo, o al principio de cuando empecé la maestría, siempre como que los cambios se me han hecho, pues, difíciles, pero es como todo, es como pasar la prueba de fuego, ¿no? Sí. O sea, primero, sabes que viene lo difícil, pero si no te atreves o si tardas más en, o lo pospones para hacer algo, más te va a costar trabajo. Entonces, yo siempre digo, entre más pronto lo hagas, más rápido en un futuro vas a agradecerlo, ¿no? O sea, vas a ver los frutos. Entonces, si tienes ganas de hacer algo, si quieres, no sé, dejar tu trabajo, pero no lo haces porque no vas a conseguir otro o así, pues, más vas a perder tu tiempo en algo que no te gusta hacer. Y entre más rápido empieces a explorar en otros lugares, más rápido vas a ver los frutos, ¿no? Entonces, siempre creo que es eso. O sea, cuando he cambiado de trabajo, nunca ha sido alguno igual al otro. No es así como que yo me haya seguido por una línea. Entonces, siempre es como que he dicho, pues, no estoy segura de que lo pueda hacer, pero tampoco estoy como tan guay para no poder hacerlo, ¿no? Buscas la forma de editoriales o lo que sea y lo logras y terminas dominando la práctica, ¿no? Porque tú lo estás buscando. Si tú quieres hacer algo, buscas las formas. Sí. Entonces, pues, no sé si sea como todos, pero así, yo, los mayores retos que me he enfrentado es cuando empiezo a hacer nuevas cosas. Sí, por ejemplo, cuando me vine a vivir aquí a Monterrey, pues, no conocía a nadie y yo nada más escuchaba que aquí estaba muy peligroso y que me cuidara porque era mujer y estaba sola. Y dije, bueno, pues, pero no puedo vivir con miedo todo el tiempo, ¿no? Y, pues, ya me vine y, pues, afortunadamente todo salió bien, pero siempre ha sido así como que lo dudo mucho, lo dudo mucho al principio de hacer algo, pero ya termino haciéndolo porque, de mi modo, que iba con el miedo, ¿no? O con el de... Es mejor hacer algo y que te salga mal a que solamente se quede en el que, ay, lo hubiera querido hacer. Sí. Que quedarse con las ganas, ¿no? Ajá, sí. Por aquí pregunta Rebeca, que dice que para un estudio en territorio marino, me imagino que es de la pregunta anterior, ¿no? De cuando no se tienen como que imágenes y todo eso, ¿qué se hace en estos casos? Pues, depende de lo que tú quieras hacer o cuál sea el estudio que quieres hacer. No sé si quieres estudiar la geoforma del suelo marino, no te serviría usar como imágenes visibles, sino tal vez imágenes de radar. Si quieres ver, no sé, tal vez la distribución de alguna especie, pues ahí... Pues más bien sí sería como un poco de utilizar, hacer muestreos en campo para definir como las rutas, y ya después tal vez puedes hacer una modelación de qué tanto se puede distribuir esa especie de acuerdo a... No sé, si se alimenta de plankton, tienes una zona donde tú ya estás viendo en la imagen que ahí hay mucha acumulación o hay mucha presencia de plankton, y entonces tal vez esa podría ser su zona de distribución. Entonces, como la elección de las imágenes o el método que tú quieras utilizar, dependerá mucho de lo que quieres obtener. Ok. Entonces, pues, sí, sí, ahí, pues, si pudieran hacer como que más... Específico. O para qué lo... Para qué lo necesites. Ajá. Bueno, y lo que nos dice, este... Hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? Vea. Pues, yo creo que esa de poder explicarme las cosas yo sola, cuando viajo, por ejemplo, cuando hago largos viajes en carretera, casi no soy de que me duerma, porque me gusta mucho estar viendo, pues, todo mi alrededor, viendo por qué ese suelo es de ese color aquí, y por qué enseguida es de otro color, ¿no? Y ya me explico de qué, ah, porque es una zona de arrastre, entonces se está llevando el material hidráfico y se está quedando expuesta a la roca, la vegetación aquí es diferente porque, pues, está a más altura, o sea, como que es la satisfacción que yo tengo tal... Como, tal vez es muy personal, pero me gusta, me gusta poder, como, explicarme a mí misma por qué eso es lo que es, lo que estoy viendo. Y claro. Y hacemos de diferente forma, ¿no? Y es entendible, ¿verdad? Sí. Como bien. Yo lo hago, sí, siempre, como queremos la respuesta a todo, ¿no? Y en este caso, pues, tú ya te das esas explicaciones, ¿no? Y es genial. Sí, y está bien también porque hay cosas que luego no había visto, que veo por primera vez y no me logro explicar, y pues ya lo googleo y ahora ya sé por qué, ¿no? Entonces, es eso, pues, no sé también que cuando alguien me pregunta algo de un animal, a veces sí lo sé y a veces no, pero, pues, de inicio es bonito que piense, ¿no? De que por qué eres bióloga, lo dejo. ¿Sabes tú? Claro, sí, no, la típica de, ¿pero cómo no vas a saber si eres bióloga? Ajá, es un poque de examen, ¿verdad? Vea, ¿alguna anécdota curiosa o chistosa que nos quieras compartir que te haya pasado, no sé, durante la carrera, maestría, o ahora ya en el campo laboral? Pues, hay una que creo que ya se quedó para la memoria familiar, que siempre que vemos un color pistache, verde pistache, es inevitable remontarnos a esta época cuando, una vez en una práctica de campo, fuimos a ver los manglares. Entonces, pues, ya íbamos así yo en el autobús y tenía uno de estos cueritos en el dedo que, pues, se te salen a veces, ¿no? Entonces, pues, por quitarmelo por la molestia que me provocaba, me lo jalé y se me hizo una herida en el dedo. Entonces, pues, ya lo dejé pasar. Llegamos al sitio, a los manglares, y, pues, es una zona donde las aguas están como muy quietas, hay, pues, mucho fango, había peces muertos. Entonces, es una zona como donde hay mucho, pues, mucha oxidación, muchas cosas ahí en el agua negra. Entonces, ya me puse a hacer el muestreo, sacando el agua. O sea, tuve contacto así con la herida abierta. Y ya en la noche llego al hotel donde nos estábamos quedando y siento como que me empieza a doler. O sea, ya era como que un dolorcito. Pero dije, ah, X, ¿no? Bueno, ya pasó el segundo día y cada día que pasaba, me iba doliendo un poco más. ¿Cómo crees? Pero, pues, lo dejaba pasar. Y, pero también cada vez estaba como más, más gordito, más hinchado. Hinchado. Infección. Pues, ya llego a mi casa y lo primero que mi mamá ve es mi dedo así todo raro. Dije, ¿qué te pasa ahí? No, pues, nada, me corté. Dije, no, pero mira, si ya está bien infectado y no sé qué. Y ya me dijo, no, pues, tenemos que curar. Ya agarró una, una, un alfiler. Me empezó así como a picar. Y nada más veíamos así como que, como salía todo, toda esta pus por la infección que, que yo tenía ahí en mi dedo. Me dijo, no inventes otro poco y ya te lo hubiéramos tenido que cortar porque ya estaba bien mal. Y entonces, pues, pues, lo que salía todo, toda la pusera así como un verde pistache. Y entonces, siempre que vemos ese color y estamos todos juntos, es así como de que, ah, ¿te acuerdas de tu dedo? El dedo, ¿verdad? Sí, me acordé. De que es típico anécdota de biólogo, ¿no? De una herida, lo que sea. Y lo dejemos pasar por andar en el campo, maestriando y todo eso, ¿no? Sí, sí, en las prácticas de campo hubo amigos que se les infectó el ojo, se les infectó el lugar donde la garrafa te les picó. Entonces, pues, y era algo muy común porque estás tú en el campo expuesto a todo y no te cuidas. O sea, no, como joven, pues, dices, no, no voy a ir al doctor por algo así, ¿no? No pasa nada. Es algo muy común, ¿eh? Las infecciones, ¿eh? Ok, bueno, este, ¿algún consejo que nos quieras dar, Bea, a todos los biólogos o a los que se quieran dedicar a trabajar con todo eso de la SIC y demás? Pues, que se dan siempre la oportunidad como de buscar nuevos métodos, o sea, de ustedes incluso diseñarlos o inventarlos, proponerlos, porque, pues, no siempre vamos a encontrar todo en la metodología o en la bibliografía y no por eso vamos a dejar, pues, pasar nuestro proyecto de investigación. Entonces, hay muchísima, muchísima información ya en internet, ya cualquier cosa que tú quieras hacer, lo buscas en internet, ya tenemos la fortuna de que todo está ahí. Nada más es cosa de que, pues, nos propongamos aprenderlo, que tengamos este, pues, sí, esta dedicación de que si quiero aprender algo, lo voy a hacer, sea como sea, porque ya hay tutoriales gratis para todo. O sea, ya no es necesario que tengamos que pagar cursos, a veces, si no nos queremos especializar tanto en algo, igual ya hay como el conocimiento básico. Y entonces, este, pues, sí, sería mi consejo ese que, que si quieres hacer algo que no te detenga el que no haya algo, sino si tú lo tienes que inventar, tú lo inventas. Claro. No, está genial. Y si tenemos alguna duda, te podemos consultar. Si tienen alguna duda, ahí está mi Instagram, mi Facebook. Igual si los puedo orientar como en el uso de la herramienta más adecuada para lo que ustedes quieran ocupar, pues, con todo gusto. Gracias. Por aquí ya puso Rebeca, dice que la pregunta era relacionada a la información disponible para zonas marinas. Por ejemplo, ¿las imágenes de radar están limitadas? Pues, las imágenes de radar, ahí también hay bibliotecas donde se pueden descargar, pero desconozco si esté cubierta toda la superficie terrestre. Habría que buscarlas, pero si no, pues, también, como les comento, hay ya empresas como especializadas que dan estos servicios y se pueden obtener a través de ellas. Ok. Sí. Igual hace poco, bueno, fui a la presentación de una nueva plataforma, no sé si habéis escuchado de ella, que se llama Geofases. Geofases. ¿Geofases? Ajá. La acaban de... No, 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 no he escuchado. ¿De qué se trata? Igual es como una plataforma donde tienen como que acceso ilimitado de cualquier, digamos, región de parte del mundo y justamente puedes bajar este tipo de información más de geológica. Igual te permite bajar mapas y todo eso de la SIC. Este, la apenas, me parece que es nueva la plataforma, está ligada con la esta, el CEBIA, con esta plataforma de bibliografía. Y, este, también, bueno, estuve en la presentación y dijeron que ahora, como era como su apertura, digamos, está como de acceso libre hasta el 27 de octubre para toda la comunidad UNAM. Ahí, por, si alguien la quiere checar, me imagino que también va a ser buena, ¿no? Pues sí, hay que aprovechar, porque toda esta información libre, la verdad es que sí, es muy útil. Yo, para mi trabajo, para hacer bases de datos, agarro datos, este, de páginas oficiales de INEGI, de CONAVIO, de, o sea, de todo, de cualquier secretaría de gobierno que tenga sus datos libres, pues los ocupamos. Sí, como bien dices, aprovechar, ¿no? Toda esa información. Sí. Por allí, Erika Mejía pregunta de cómo impacta la autorización de las imágenes espectrales para la protección del medio ambiente. Pues yo digo que impacta de forma positiva, porque, como les comentaba en un inicio, tener, tener la información de, de algo nos ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, si tú conoces, no sé, en alguna municipalidad, ¿no?, que quieran hacer su, su plan de, de manejo, pueden, no sé, tener, tener, con estas imágenes, hacer una categorización de, del uso de suelo, cuánta superficie verde tienen, de qué, qué tipo de vegetación es, cuánta área urbana tienen. También, incluso saber qué distancia hay de un hospital a otro, cuántos hospitales hay por, por, por población o por individuo en cierto lugar. Entonces, es, es, es impacto, yo creo que de manera positiva, porque es información que está ahí, información que tú puedes utilizar para tomar mejores decisiones y que tú, tú puedes sacar de ahí. No, 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 nada más es así como, como la que está ahí, voy a utilizar esa, sino que también tú puedes generar nueva información, ¿no? Claro. La ver índices, por ejemplo, esto es que les comentaba, de, hay un hospital en esta superficie, pero hay tantos habitantes, entonces eso no da basto. Podrías proponer, tal vez la generación de uno nuevo ahí en esa zona, en el medio ambiente, pues, no sé, también ver qué superficie de bosque tengo y cuánto se está perdiendo anualmente, ¿no? Entonces, también eso ya te da pauta como para proponer un, un plan de, de manejo, de reforestación, porque ya tienes bases, ya estás diciendo, tengo esta superficie de bosque y se está perdiendo tal, entonces es necesario que, que reforestemos, ¿no? Y también, pues, tú puedes ver en, en qué zonas se puede ubicar mejor esa especie que, que necesitas replantar o, pues, sí, volver a, a colocar en su hábito. Perfecto. Sí, en definitiva, con todo lo que nos has platicado, este, todo esto de las imágenes espectrales o todo esto de las herramientas geográficas y eso son de gran utilidad y para, y se pueden utilizar en casi todo. Ajá. Como bien dices, de manera positiva, o sea, igual como lo comentabas en el inicio de que si no puedes ir a la zona, pues, puedes checar, ¿no?, remotamente y, pues, hacer tu estudio sin necesidad de ir justamente a el lugar, ¿no? Sí, también te ayuda porque, o sea, previo a que tú vayas a visitar la zona, ya tienes información, ya vas preparado, no sé si, si es un, si es fangoso, si no hay brechas, o sea, como que tú ya sabes qué equipo tienes que llevar. Ya vas así como que nada más para definir puntualmente la información, ¿no?, como para dar check de que sí, es, 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 es lo que yo ya había visto, ¿no? Claro. Entonces, también como que nos facilita, nos puede facilitar mucho el trabajo de campo porque ya tenemos información previa. Perfecto. Bueno, pues, desafortunadamente ya estamos llegando al fin. Vea, no queda más que agradecer el que nos hayas acompañado esta tarde por contarnos mucho de todo lo que sabes, por contarnos todo esto de la SIC y demás. Gracias, este, muchísimas gracias, este, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias. No, pues, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, gracias a la audiencia y, pues, cualquier duda que tengan, que se haya quedado y si les puedo ayudar, pues, con todo gusto. Claro que sí. Así que, cualquier duda que tengamos o los amigos que están conectados, que no duden en contactarte, ¿no? Sí. Muchas gracias y éxito en todo. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos a todos. Muchas gracias por acompañarnos y, ya saben, nos vemos el próximo viernes con una nueva invitada. Bye. Buenas noches. Buenas noches.